¡Hola, hola, hola, pequeños lobitos! Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo episodio de Pokémon Crystal Hardlock Y bueno, lobitos, como bien os comenté, entre ayer y hoy estuve farmeando un poquito al equipo Solo un poquito, solo un poquito Y aquí los tenemos de la siguiente manera, como podéis ver a continuación Tenemos a Tati al nivel 6, Gamer al nivel 7 y Leone al nivel 7 también Tati aún no ha subido al nivel 7, pero está a puntito Está a puntito de subir Tati al nivel 7 Porque, bueno, me hace ilusión de que veáis en vivo y en directo Como nuestra futura mariposa de los polvos mágicos evoluciona a Metapod, ¿de acuerdo? También tengo que mirar cuál es el nivel máximo Del Pokémon más fuerte del primer líder, que es Pegaso Especialista en Pokémon de tipo volador, que además es mi líder favorito de la región de Yoto Tengo que comprobarlo, es más, lo voy a comprobar un momentín aquí con vosotros Si nos importa, a ver Vamos, voy a mirarlo aquí un momento, a ver A ver, Pokémon Pegaso A ver Porque, a ver, tengo que Sé que los Pokémon de Pegaso son Un Pidgey y Pidgeotto, ¿vale? Solamente tiene dos Pokémon Pidgey y Pidgeotto Pero lo que quiero saber Es a qué nivel los tiene Porque, lo digo más que nada porque como estamos jugando en un Hardlock No podemos superar el nivel máximo del Pokémon más fuerte del líder Porque si alguno de mis Pokémon supera dicho nivel Queda completamente descartado Y no lo podemos utilizar en dicho combate cuando lleguemos a él, obviamente A ver Pokémon, aquí, Pokémon, plata y cristal Está, su Pokémon más fuerte está Ah, no, coño, que esto es de Hedgole y Sur Silver, aquí Aquí, Pokémon, ahora parece cristal Pidgeotto, nivel 9 Su Pokémon más fuerte que es Pidgeotto Lo tiene al nivel 9 Y nuestros Pokémon los tenemos en nivel 7 Pues hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Tenemos que intentar que ninguno de nuestros Pokémon Supere dicho nivel A ver Si por algún casual Voy a irme ya moviendo Si por algún casual Tati supera dicho nivel Pues tampoco pasa nada porque Digo No pienso utilizar a Tati porque es un Pokémon bicho Y los Pokémon bichos son débiles al tipo volador Así que Tati no la Vamos, no la pienso utilizar en lo más mínimo en el combate contra Pegasotro De ninguna manera De ninguna manera Pero bueno, a lo mejor Para subirla de nivel, para tenerla más preparada para los siguientes combates Pues entonces ahí ya, pues mira No nos vendría nada mal Bueno, Tati sube al nivel 7 Lo que significa que ahora Ahora va a evolucionar a Metapod Ahí está Adelante Bien Ahí aplaudiendo A los Romy Porque Romy siempre que Siempre que evoluciona algún Pokémon Empieza ahí a aplaudir Qué grande que eres Romy Bueno, ahí está nuestra Tati Que se nos hace mayor Ahí está evolucionando a Metapod Aunque todavía no es una mariposa de los polvos mágicos Ahora Tati es muy capulla ¿No? Perdón, perdón Tenía que hacer la broma porque si no, no soy yo Si no hago la broma no soy yo Ahora Tati es muy capulla Pero bueno Ya dentro de tres niveles Sí, tres niveles Ahí ya Ahí ya tendremos a la mariposa de los polvos mágicos La maravillosa mariposa de los polvos mágicos Vale, a ver si nos pueden dar otra valla el arbolito este Sí, nos dan otra valla Genial, genial Épico Excelente Bueno, vamos a continuar Como aquí ya capturamos De hecho aquí fue donde capturamos a Tati Pues aquí no se puede capturar ningún Pokémon más Porque ya sabemos Cómo son las normas Solo un Pokémon por ruta Todo el mundo se divierte luchando Tú también deberías hacerlo Y eso es lo que vamos a hacer Eso es lo que vamos a hacer Vamos a pelear contra el primer pavisoso Que nos encontramos aquí en la ruta Perdí, así que estoy buscando más Pokémon Espera, pareces débil Venga, luchemos Sí, 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 sí Te voy a mostrar lo débil que soy Cara de Almendra Cara de Almendra A ver Joven No, Chano Joven Pensaba Aquí es al revés Primero dicen el nombre Y luego el tipo de entrenador que es O sea, en la tercera generación Ya empiezan con Jovental O Ladrón Pascual Pero aquí no Es aquí Chano Joven En vez de Joven Chano No, no, Chano Joven Bueno, a ver qué me sacas Un ratatá Ratatá nivel 4 Vale, vale Nivel 4 Creo que Tati puede con este ratatá Sin problema alguno O eso espero Vale, látigo Cuidado con el látigo Porque nos va a empezar a bajar La defensa física Y eso puede ser un problema Uh, no le quitamos mucho, eh A ver Nosotros con el placaje Puf Bueno, nos quita mucho más, eh Cuidado con eso Bien, bien Falla el ataque de ratatá Venga, otro Otro placaje más Tati, vamos Vamos, ahí está Perfecto, perfecto Muy bien Tati Bien hecho Tatatá, a la mierda Ala, a cascarla Ah, he perdido de nuevo Sí, has perdido Es lo que tiene Enfrentarte contra Mis poderosos Pokémon Vaya por eso Un pichiquita Que quiero curar a Tati Estamos en un Hardlock Y no quiero sorpresas desagradables Quiero curar al equipo Para que luego No nos tengamos que lamentar de nada Espera, no Por aquí no se puede pasar Estoy por aquí Ah, ya por Dios Otro Pokémon Eh, nunca tengo Ya tengo a Metapods He evolucionado además No, espera Vamos a irnos por el camino de la izquierda Que todavía no he ido por aquí Y además por aquí hay entradores Con los que combatir ¿Veis? Lo que yo decía Entrenas Pokémon, ¿verdad? Pues entonces luchemos Pues venga, que no se diga A pelear A ver que me sacas tú Gilipichis Mauro Joven ¿Veis? Aquí en vez de ser Joven Mauro Dicen Mauro Joven A ver, un Pichi Vale, Pichi Y nivel Va, nivel 2 Es decir, a ver si Este Pichi está bastante nivelado Y va a tener algún ataque tipo volador Y nos va a joder la puñeta Pero no, no, no No, está al nivel 2 Va Tati puede con este Pajarito estúpido Sin problemas Venga Larcaje No lo falles Tati Ahora sí Ya está Pichi fuera de combate Siguiente Ratatá Vale, aquí vamos a cambiar Porque Tati ya está un pelín tocada Vamos a ir con Leónel Vamos a ir con nuestro Pajarito Leónel Que todavía no lo hemos sacado a combatir Madre mía Este Ratatá Como mueve el culete Cuando sale Ahí la animación A ver, vamos con el placaje Placaje a muerte Placaje a muerte Y Ratatá Debilitado Excelente, Leónel Ahí, ahí Acabando con ese Cola gusano Qué extraño Creí que ganaría Tú vas a ganarme a mí Tú vas a ganarme a mí Pero de qué vas De qué vas Tomás Vamos a poner a A Leónel el primero Porque no quiero No quiero Que Tati pase por momentos angustiosos Vale, dejémoslo ahí No soy una entrenadora Pero si miras a uno A los ojos Prepárate para luchar Si no, ahora que son el Team Rocket Madre mía Desde dónde me ve Es Legolas Con sus ojos de elfo En lugar de un Pokémon bicho He encontrado a alguien Que los entrena Sí Bueno Yo entreno a Tati O sea, solamente entreno a un Pokémon bicho En este caso A ver, ¿qué me sacas? Rafa Un Caterpie Va, va Caterpie Ya visto, venga Placaje Placaje Y Caterpie Derrotado sin problemas Buen trabajo, Leónel Y además, Leónel Sube al nivel 8 A ver si aprende algún ataque No, no aprende ningún ataque Siguiente Caterpie Pues seguimos con Leónel Venga, va, va, va No, no, no Quiero seguir con Leónel Quiero seguir con Leónel Venga, Placaje Y ¡Oh, oh, oh! Criticazo de Leónel Y ese Gusanito, gusanito A tomar por el culito Perdón, perdón ¡Ah, eres muy fuerte! Hago lo que puedo ¿Vale? Dejámoslo ahí Hago lo que puedo A ver, soy fuerte Y otra vez ¡No! ¡Ruta 31! ¡Ruta 31! Compañeros Eso significa que aquí ya Sí, sí, sí Nueva ruta Es verdad, nueva ruta Eso significa que aquí podemos capturar Un nuevo Pokémon salvaje Interesante Interesante, interesante, interesante Vamos a colocar a... A Gamer ¿Vale? Porque Gamer al tener menos nivel Es más débil que Leónel Y así Es más que probable De que el ataque de Leónel No mate al primer Pokémon de Ruta Que nos aparezca Siempre y cuando sea un Pokémon Nuevo Que todavía lo tengamos A ver Que nos encontramos por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos aparece por aquí Vamos, dame un buen Pokémon Dame un buen Pokémon Ruta nueva, por favor Ah, vale Yo iba a decir Joder, aquí no me aparece ningún Pokémon Bueno Primer Pokémon de Ruta Que es un... Bellsprout Bellsprout Hmm Bellsprout A ver Bellsprout No es un mal Pokémon No es un mal Pokémon Bellsprout Whipping Bell Beat Tribble No No es un mal Pokémon La verdad No lo es Vamos a capturarlo Sí, vamos a capturarlo La Ticocepa Me va a quitar una mierda Ya ves tú Dos peces O sea Vamos a capturar este Bellsprout Sí, me mola Me mola Quiero tener un futuro Beat Tribble En nuestro equipo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede estar bien Vale Hay un crítico Menos mal que lo ha dejado en rojo solamente Cuidado, gamer Cuidado No me hagas la puñeta Gamer No me hagas la puñeta Lo malo de Bellsprout Es que al ser tipo planta Pues tampoco lo vamos a poder utilizar En el combate contra Pegaso Porque es débil al tipo volador Así que mucho cuidado con eso Ahora vamos a lanzar ya las Poké Ball Aquí está la primera Poké Ball Venga, Bellsprout Sé buen chico Y captúrate Estás en rojo Deberías capturarte sin problemas Bellsprout No me... No me toques lo que son las Poké Ball Por favor Gracias Gracias Bellsprout Capturado Magnífico Vale, pues vamos a poner un mote a este Bellsprout Por supuesto Haber que he hecho un vistazo a la lista De los motes De la gente que me ha pedido mote Y cuando haya elegido el nombre apropiado e ideal para este Bellsprout Continuamos Vale, ya lo he decidido Por petición del suscriptor Ayman Loubna Este Bellsprout se va a llamar Futuro Weeping Bell Futuro Vistri Bell Espero que así sea Ayman No, espera, espera No, he puesto Ayman Es Ayman Ah, sí Ayman Ah, me mola el nombre de Ayman para este Bellsprout Pues ya está Ayman, bienvenido con nosotros Perfecto Uh, ahí hay una Poké Ball Bueno, un objeto, mejor dicho Y aquí hay un entrenador Lo único que no sé es si querrá pelear contra mí A ver esto que es ¡Una poción! Bien, bien Gracias A ver Ah, pues no Cueva Oscura Si los Pokémon pudieran iluminarla La exploraría Vale, en esta cueva oscura A ver Te aparecen Zubats Pero también te aparecen Gioduts Te aparecen Onix Y tanto un Giodu Y sobre todo un Onix Nos vendría Nos vendría Feten Dabuten Y Wai del Paraguay Pero... No sé a quién poner como primero del equipo A la hora de capturar al primer Pokémon que nos aparezca A ver cuánto ataque físico tiene Syndaquil A ver, a ver, a ver Un momento Ah, aquí Ataque 14 Y Leonel 14 ¿Onda? Tienen el mismo El mismo punto de ataque Tanto Syndaquil como Como Pidgey Bueno, por favor con Gamer Voy con Gamer Bueno Por favor, Ruta Dame Una roca No me des un Drácula Dame una roca Una roca robusta Para poder enfrentarme Contra Pegaso Porfa, please Vamos allá A ver qué nos aparece Por favor Dame una roca Primer Pokémon de ruta Que es un... ¡Gyodud! ¡Vamos! Eso es lo que yo quería Fantástico Fantástico Bien Bien, bien, bien De momento la suerte nos está acompañando en este Hardlock Espero que dure Espero que dure Esta suerte que estamos teniendo Bien, bien, bien Gyodud, Gyodud Este Pokémon sí que me mola Sí que me mola Vamos allá Vamos a capturarlo Uh, aunque bueno Espérate A ver si lo podemos capturar Porque con el plagaje No le vamos a quitar Bueno, le quitamos una mierda A ver Al ser tipo roca A ver, a ver a nosotros Bueno, aquí tampoco nos quita mucho Vamos con otro plagaje Aquí vamos a estar hasta mañana, eh Aquí vamos a estar hasta mañana Wow, hicimos hace crítico Gamer, ¿podrías hacerle un crítico tú también? Ahora que lo pienso No, 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 no Lo mejor es ir con... ¡Joder! A ver, dos críticos seguidos ¡El capullo! Gyodud, espero que luego ¿No? Si te capturo Y... Y te utilizo para enfrentarnos contra Pegaso También te sacas esos críticos En dicho gimnasio Si no es mucho pedir, Gyodud Por favor Bueno, a ver Mmm... Pokéball Solamente tenemos cuatro Pokéball, eh Cuidado con eso A ver si se captura Por favor, Gyodud Gyodud, captúrate Hijo de mi vida Por favor, corazón Captúrate Uno Dos Tres ¡Sí, captura a la primera! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Gyodud ya es nuestro Fantástico, fantástico Vale, pues a ver Que he hecho un vistazo A la lista de los motes Para ver quién es el afortunado O afortunada En este caso Espero que sea afortunado Porque es un Gyodud macho Para que se lleve su nombre Para este Pokémon A ver que mire Vale, ya lo he decidido Por petición del suscriptor SparkleEvil Este Gyodud Futuro Graveler Futuro Golem Se va a llamar Papapapapapapa Es Par Klee Sparkle Ahí está Pues nada Sparkle Bienvenido Con nosotros Bueno, Sparkle O Sparkle ¿Cómo se dice? Creo que se dice Sparkle Creo que se pronuncia así Sparkle Bueno, pues con Sparkle con nosotros Vamos a continuar con el viaje A ver si conseguimos llegar ya hasta la Hasta la siguiente ciudad Que es Ciudad Malva Creo recordar que era Ciudad Malva A ver, aquí que vaya nos dan Una Vaya Marga Vaya Marga ¿Qué es lo que hacía la Vaya Marga? A ver, que mire un momento A ver, a ver, a ver Vaya Marga Ah, de la confusión Interesante, interesante ¿Y tú qué me cuentas? Arr ¿Eh? Hoy he caminado mucho buscando Pokémon Me duelen los pies y tengo sueño Si fuera un Pokémon salvaje sería fácil atraparme Ala, a dormir Vale, este es un entrenador Pero vamos a pasar de él Joder, ¿desde dónde me ha visto el hijo de perra? La mama que lo parió He atrapado un montón de Pokémon Luchemos No, quiero luchar Yo quiero llegar a la siguiente ciudad Quería reservarte para luego farmear fuera de cámara Estúpido cazabichos Joder, pedazo de vista que tienen aquí algunos Bueno, Caterpie, a ver Caterpie tampoco Lleva nivel 2 Ya ves tú No pasa nada, no pasa nada Gamer puede con este Caterpie sin problema alguno Estoy segurísimo Dispalo de mora Me la pela Venga Siente placaje ¡No lo falles, Gamer! ¡No lo falles! ¡Cago en la madre que te parió! Bueno, por lo menos se carga ese Caterpie Menos mal Vale, Gamer sube al nivel 8 Ahí está Vale, le queda solo un nivel Ahora que lo pienso Solamente podemos hacer que llegue al nivel 9 En cuanto pase dicho nivel Automáticamente queda descartado Para enfrentarnos contra Pegaso Utilizando a Gamer Así que mucho cuidado con eso Vale, siguiente Caterpie En este caso vamos a cambiar La parte de que Gamer ya está bastante tocado Y vamos a ir con... Con Leonel Venga, Leonel Todo tuyo El siguiente gusanito Placaje Placaje Y Caterpie muerto Excelente Vale, aquí le toca ahora Caterpie Seguimos con Leonel Venga, va Todo tuyo estos Caterpies Venga, placaje Y Caterpie también debilitadísimo Y el siguiente Widdel Uh, Widdel Vale, cuidado con Widdel Cuidado con Widdel Que nos puede envenenar Bueno, de todos modos tengo La valla Antídoto Y también tengo un Antídoto Pero a ver Prefiero desembarlo para más tarde Y no contra Un maldito Widdel Pico todo menos Cuidado, Leonel No te envenenes No te envenenes Vale, gracias Gracias por no envenenar Siguiente placaje Y Widdel derrotado Y Leonel sube al nivel 9 Mucho cuidado Porque Leonel No puede superar Este nivel Como Leonel Eh, supere El nivel 9 No lo podemos utilizar En el combate Contra Pegaso Cuidado con eso Además aprendió Tornado Bueno, bueno, bueno El tornado El tornado Con esto a favor Puede servirnos Au Au Si Te he derrotado Lo siento mucho Estúpido cazabicho Si eso te pasa Por ser un metomentodo Y aquí que nos dan Una pokeball Bueno, bueno Menos da una piedra Me imagino Eso dicen Vale, vamos a dirigirnos Ya a la ciudad malva Creo que es ciudad malva A ver si estoy Fa Failagoreando Failagoreando Toma ya Ciudad malva Si, así es Perfecto, perfecto Vale, pues Lobitas y lobitos Lo vamos a dejar aquí ya Mañana Ya tocará hacer el evento De la torre Bellsprout Ya que antes de ir a por Pegaso Tenemos que realizar lo que es El evento de la torre Bellsprout Y una vez que hayamos Realizado dicho evento ¿No? Entonces ya Podremos dirigirnos al gimnasio Para enfrentarnos contra Pegaso ¿De acuerdo, lobitos? Pero eso ya Lo haremos mañana ¿De acuerdo? Así que nada Como siempre os digo Si este vídeo os ha gustado Si ha sido de vuestra lado Pues ya sabéis Dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Recordad que podéis seguirme En Twitter, en Facebook Y en Instagram Para estar en contacto Conmigo en todo momento Y también os recuerdo Como de costumbre Que podéis dejar vuestra opinión En la caja de comentarios Así que nada más Lobitas y lobitos Yo ya me despido Y nos veremos en el próximo vídeo Un abrazo muy grande para todos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!